Porque desde el plan ya se está incidiendo en unos diseños, unas ordenaciones de volúmenes que pudieran no ser vinculantes, siempre que el propietario o los propietarios que vengan se entregan mejor, pero que por lo menos contemplaran. En esta unidad de actuación se conectará la calle tal con la calle cual. Las zonas verdes y las rotaciones se accederán en situaciones de máxima dificultad como accesibilidad y conjuntamente para que siga parando, no sea así. Una cosa que el propietario de la zona, este casito que sobra aquí de la Vete, entonces, ¿qué es eso? ¿A qué nivel vais a llegar? Teniendo en cuenta, ah, el enorme problema que hay que nos habla de viviendas, de pueblo, hay gente buscando vivienda, compensando, mirar, no puede, y las que hay en cuenta, bueno, en decir los derechos de los consumidores, esa oportunidad, hay gente que está hambrienta o que se desarrolla en otras promociones esto, es decir, esto ya en qué sentido, lo que viene el plan, es que estando ya una comunidad de diseño que puede no servir por antes o nada. O sí, si hay, los proyectos los contextos les interesa a esa misma, ¿cómo va a pasar a lo que se llama aquí? ¿Lo ha comentado? ¿Sí, no lo he dicho, se puede presentar ya el diseño para que el hombre de la casa, ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Es una cosa que efectivamente estamos totalmente de acuerdo con ello, es decir, que la idea es como mínimo establecer ese tipo de pautas de crecimiento en cuanto a lo que hemos hablado cuando hemos hablado de Alpan en cualquier detalle, es decir, ¿por qué hacemos esta doble apertura? Pues porque queremos eso, ¿por qué estamos estableciendo que es el punto más emblemático? Porque debemos hacer las casas así, ¿por qué establecemos en esa zona urbanizable que hemos hablado el diseño con las curvas de nivel? Porque lo que queremos es que sea una cosa escalonada, es decir, de hecho estamos hablando lo mismo, estamos diciendo lo mismo, que en alguna de ellas se pueda llegar al nivel de detalle, de definirlo completamente, es lo que pretendemos, pero también pues a veces vemos que sería mejor solo a nivel de sugerencias porque cuando bajas a nivel de detalle y que no sea solo imposiciones de tipo, de conexiones, de criterios, de tal y cual, te dicen, ¿es que la zona verde ahí igual no está donde? Pues a lo mejor vale la pena decir que el porcentaje de zona verde será tal y que o si vemos que es factible porque lo tenemos clarísimo, pues lanzarlo ya directamente desde el plan general, desde la ordenación pormenorizada, pero desde luego la idea de trabajar es en esa línea. La primera pregunta, entiendo que estamos en la línea esa, o sea, nosotros llegamos al ayuntamiento y lo primero que pudimos hacer fue una modificación de normas subsidiarias entendiendo que el paisaje es fundamental, ¿vale? Y a partir de ahí se llegará al detalle que podamos llegar, pero sí que vamos a tener, ahora, necesitamos este melón treinta y pico años después de las primeras normas, todo esto lleva un discurso, una reflexión y un desgaste que creemos que sirva para algo, no para hacer cuatro manchas banales y que después que pase lo que quieran. Entonces ese discurso, precisamente de pueblo, de ciudad, de mediterránea y tal, se va a mantener, lo que contábamos antes de las vistas a Castellín, la entrada a Orbe de Tormos, todos esos cuencas visuales, todo ese paisaje que se ve, se tiene especial cura en que no se promiscue, sino que se mantenga. ¿Es una pregunta? No, pero es que no me sientes, no me sientes bien. Nosotros somos españoles que no me sientes con la ciudad del pueblo. Lo que se estaba diciendo, José Vicente, es que cuando tú entras a Chalón, tú per la carretera va al fin de una serie de façanes que al donen la sensación de que hay una bodega, de que hay un restaurante, de que hay un club, todo eso, y eso es, en cierta manera, lo que volem que pase a Haymans. Es que no siguen en la façana. Pero es que comencé a ver ahí y se acaben con los taxos. Entonces yo creo que ahí lo único que va a pasar son mucho sabor y mucho transporte, porque yo estoy viviendo cosas que en Castellín, en el bar, no valdecen los días y ahora, si van a un centro comercial ahí, entonces sí, tengo que ver aquí a mi casa. Pero lo que viuré ahí. No, no, que no, que lo que estoy diciendo es que no es un centro comercial, es la imatge que está diciendo... Yo estoy comenzando a decir, yo después un momento de hablar, yo no sé hablar, yo no sé hablar, yo no sé hablar... Yo ha preguntado, estoy parlando de tipología de gusos, estoy parlando de tipología, no de gusos. En todo mundo, en todo mundo, en todo mundo, en todo mundo. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, nosotros... Por validación de un pastor y ahora son todos los andores. Insistir, recupperos. De todas maneras, nosotros ponemos así, platicemos unos planos en la salud electrónica. Sí, pero eso es lo que voy a decir vosotros, hoy nosotros nos descubrim en cierta manera así, nos ponemos a pecho descubierto a que vosotros veáis todo lo que tengo que decir, pero tanto yo como presidente, como todos, que estén también cansados de hacerlo y de promulgar, no así, sino a otros pobres, vosotros, podeu incidir sobre el plat general, y cuando nosotros nos ponen jornadas de participación ciudadana, no es para publicar expedientes, ya lo veis desde el principio, es fan fuera de lo que marca la ley que se han de hacer y los hacemos porque lo queremos, ahora estamos en las 45 delegaciones y hacemos esta charla porque lo queremos, pero nosotros podemos hacer todo lo que queremos, pero vosotros, entre vosotros somos los que habría de dar, y es que habría de requerir este plat, este plat si ninguno alega absolutamente nada, la propuesta que digo nosotros es decir, y no por sentir un comentario hoy, o por el carrero, o por lo que sea, cambiar la modificación, vosotros se han de incidir sobre el plat, vosotros se han de delegar, y nosotros después internamente, entre los técnicos y los otros grupos políticos, decidiré un poco la ordenación, pero, la sociedad es muy importante, y he de saber quiénes son los vossos derechos, y he de ejercirlos, y los derechos, disculpeu-me, pero no se ejercicen en un bar parlant, o así parlant, se ejercicen, en cierta manera, representan delegaciones, porque son requisitos, y es así, no es claro. ¿Va a esta casa o a la doble carrera? Váixate a casa o al carrer que está? Váixate a casa que se hizo en Correcho Pena. Ese carrer va a eixina, ¿está previsto que se amplía o que no? El carrer este? Sí. Este carrer está, lo que digo en esa texas, que se amplía ahora, el tema de que estructuralmente, a todos juntos, Eso es un carrera, es un carrera a doble sentido, como es la Avinguda América o algo. Y es una falta de una oportunidad histórica, bestial, tanto en el tema como para nosotros en el nivel de gestión, de que ese carrera, disculpeu-me, pero que sí me ha dado una diversión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí se han invertido, ahí se han invertido dinero, se han invertido dinero, se han hecho sesión, etc. Y ahora tenemos que solventar un problema, que si el dinero no se habrá de hacer, se habrá acabado la película ahí. Es una zona que está a prop de l'escola y a prop de agua, que es la operación que tiene toda la gente de vibración. Y en el centro, el pati y ese que se ha posado, que me informa personalmente también, que es una zona que dóna al sur, que está bien comunicada, que desde el costado de la Escuela de Música, con el titulament, un carrera, que ahí, que es una zona que nos puede vivir de una manera muy saludable, también es un parque cuando al costado un poco más de la letra hay un parque y hay un parque y hay un parque que tiene unas imágenes que hay, la gente está basada allí. Nosotros, ya lo he comentado, ¿verdad? Sí, pero preferís. Nosotros hacemos el plat general y sinceramente no hacemos la política de dos más dos de que hayamos cosas y después, pasando las elecciones y ya en la próxima propuesta, ya estacaremos lo que voy a ver, estacaremos todos los goles que voy a ver. No. Nosotros ponemos las cosas polémicas. Es decir, claro, que todo el OE2 es un sector polémico, cuando coloquemos una zona verde y un carrer, pero que ahora entendemos que eso debe ser al nivel orientativo. El parque y hay un parque, nosotros, si lo ponemos ahora, los propietarios tenemos la posibilidad de agregar. Y nosotros, en cierta manera, depende de las delegaciones que hay, depende de las subordinaciones que hay, si hay en el pueblo, reconsiderar la nuestra postura, ¿vale? También queremos una carter de red, ¿eh?, intentar comprarlo de manera que fuera y no catalogarlo. Pero ahí, pues nosotros ya sabéis, los propietarios, que hay una afección, que tenemos una afección. Y a partir de ahí, podemos nosotros manifestar que se resuelven los derechos, soluciones alternativas y nosotros reconsiderarles. Pero a mí, y yo he optado, si he notado, pero voy a caer en la mesa, que hay otras cosas que son fundamentales. Que el pueblo ya ha de crecer. De la carretera al barranquer, esa isla s'ha de completar, que s'ha de garantir un acceso al centro de salud y que s'ha de desbloquejar la situación de la red. Todo lo demás está subjecte a modificaciones, a interpretaciones, etc. Pero, básicamente, el paso ya no lo hemos obligado a la China, completando lo que es lo que decimos nosotros, es garantir de acceso a la red de centro de salud y muy lenta cap a casa. No hay ningún tipo de polémica, no protegimos absolutamente nada, y ya está. Pero seguramente la visión contrárea. Tenemos un plan de máximos, que vosotros, en toda la información del mundo, podréu alegrar el que considereu. Si no, hacemos eso, exposición pública, versión definitiva, y lo coloquemos. Y vosotros, en la versión definitiva, 20 y las delegaciones, pues, habéis cambiado y lo aprobamos. No lo hacemos en la cocina. Entonces... Claro, es que es un artículo que piensa en el tráctil. Pero si estamos viviendo, sabemos, ¿qué unir el sol? 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 Nosotros pensamos en el tráctil. Nosotros y ellos. Y pensamos, como lo he dicho antes, en estos kilómetros sumidos, cuadrados. Vosotros pensemos en el proceso para serla. Y la barrera es el vosso momento. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber respecto al vial de conexión de la organización, la folla con la organización, la fre. ¿Ese vial, en qué consistiría? ¿Sería, como había comentado, creo, de emergencia? ¿O estaría abierto al tráfico rodado de vehículos? Si podría explicarlo un poquito, por favor. En principio estaría abierto al tráfico rodado. Porque, claro, aunque sea un vial de ciertas condiciones poco exigentes en cuanto a dimensión, tendría que estar abierto permanentemente. ¿Doble sentido o único sentido? Entiendo que, si fuera posible, aunque no lo tenemos analizado con profundidad, debería ser de doble sentido. Yo tampoco me quiero mojar, pero seguramente doble sentido. Eso es lo mismo. El vial este se plantea, ya veremos cuando se ejecuta. Lo que se plantea con la misma intención de que no pase ahora que un propietario tenga 10.000 metros y plantea una casa ahí. La única forma de sacar un vial desde el aspe, por temas dependientes, es en ese sentido. Porque si te vas de cara abajo a las carreteras, por temas pendientes es imposible. ¿Vale? Entonces hay que evacuar la población hacia afuera lo más rápido posible. El vial que tenemos viene por aquí detrás y atraviesa toda una zona de bosque para llegar a otra organización. Es mucho más seguro evacuar por aquí que ir por el vial que está ya ejecutado, de cierta manera. Y eso lo hemos visto, desgraciadamente, en Andía, en Barache, hace escasas semanas. Entonces, ese vial entendemos que es irrazumible. ¿Cuándo será? No tenemos ni idea. Espero que sea pronto. ¿Vale? Pero lo único que hace el mapa es blindar la posibilidad de que venga alguien y ejecute con una parcelación de 10.000 metros una vivienda ahí y ya no se ejecute nunca más, porque no se puede sacar por ningún otro sitio más ningún vial de emergencia o de rutina. Porque también es cierto que ahora 400 y pico viviendas salen en el Fort Bay. Eso es inasumible por el vial que hay en el Fort Bay. Entonces, hay que buscar en salidas que realmente sean prácticas. ¿Vale? La detrás ha desbloqueado, pero no quita la congestión que se crea en Orbitra en ese sentido. Ahí en el colegio van a reguera. Sí. Y la redonda esa va a cancelar. Entonces, recta para abajo. ¿Vale? Una redonda de la casa de Domingo que dóna accés a la part dret a la granja, a la part d'esquerra, a la carreta de Jopena, i cap al baix s'ha vinguda. ¿Vale, pero seguís el mateix camí que porta? Sí. ¿Vale? Que no va per... No, no, va davant de casa de Domingo. ¿Cuántides para caball? Para caball se busca la greu, ha dret a buscar el camí de la granja, el caminet que está entre casa Domingo y la casa esta que es ve, de Torkman, i cap a l'esquerra, el carret de Jopena. ¿Que no van ser el mismo que faltaba? No, vull dir, en la mateixa línia, també, que el bus que vint a l'escola, ho van revestir, que ara hi ha volgut... No, no, no. Del camí de l'olivar, si te va a la zona d'alba. Va, i... Però la ratota està d'alba. Ja sé, però... ¿Esa carretera seguís? Si es parla del camí de l'olivar? Sí. O si vint a l'alba. No, seguís cap a l'alba i seguís a la creva. T'he puesto un mostre sobre... Una pregunta més. Què diferència n'hi ha entre urbà i urbanístic? Entre les U i les S? Realment, si estem referint-nos... Jo suposo que està, diguem-nos, entre una unitat d'execució, el sol urbà i un sol urbanitzable. L'única diferència que n'hi ha és la cessió del 10%, de l'aprofitament. El final és un país que ha de desarrollar-lo i tot igual. Sí, és l'única diferència. Bé, aquí que l'urbanitzable, al principi, es necessita un pla parcial que pot estar incluït o no dins del pla general i el urbà, doncs, pot tindre la ordenació pormenoritzada allà, incluït en el pla general, o fer un pla de reforma interior, que és dir d'una altra manera el mateix document. El 10% de dotacional o de zona verda. Perdona? Que diu que no n'hi ha que cedir el 10% de dotacional o de zona verda. No, d'aprofitament a l'Ajuntament. De dotacional. Més preguntes? ¿Cuál és la posició de la presó en los polítics sobre el pla general? Yo, ahora, no sé qué parlar de aquí, pero bueno, eso está en el plenario. El PSOE...